Cuando se encontraba en la puerta de su vivienda ubicada en el barrio Villaconsuelo de Valledupar manipulando un teléfono celular fue asesinado con arma de fuego un joven de 24 años presuntamente por oponerse a un atraco. La víctima fue identificada como Oscar Julián Guerrero Angulo de 24 años quien de acuerdo a lo narrado por el padre del hoy fallecido Hermes Guerrero Álvarez su hijo se encontraba sentado en la puerta de su vivienda momento en el que se acercan dos sujetos en motocicleta y le propinan un disparo en la cabeza y se llevan el celular. Pues al parecer él estaba sentado ahí en la puerta de la casa manipulando un celular y se acercaron dos sujetos en una moto y uno se bajó y le propinó un disparo en la cabeza y se le llevó el celular. Esas son las versiones que hay en el barrio, pues yo no estaba en el momento. Pero eso es lo que se comenta en el barrio. ¿Fue en qué sector calle? Eso fue en la Manzana 5, casa 16 del barrio Villaconsuelo, en la residencia donde él vivía. ¿A qué se dedicaba? Él trabajaba conmigo, nosotros trabajamos construcción. ¿Él había recibido de pronto algunas amenazas? No, que yo sepa no, él no a veces recibió amenazas ni nada. Trabajaba conmigo, él no tenía problemas, hasta donde yo tengo entendido él no tenía problemas. Pues según lo que comentan como que él hizo una mague como para que no le quitaran el celular y el tipo le propinó el disparo enseguida y se le llevó el celular, aquí en la frente. ¿Sujetos llegan en qué motocicleta? En una moto, pero no sé qué moto era, dijeron que era una moto, dos tipos. Uno siguió, el otro se bajó, él le disparó, se le llevó el celular y el otro lo estaba esperando más abajo. ¿Quién era su hijo? ¿Cuánto años tenía? ¿De dónde era? Él nació en Garzón Huila, 24 años. No se metía con nadie, sinceramente él no tenía problemas. ¿Todo el tiempo vivió acá en Valledupar, en qué barrio? En Villa Consuelo, sí, él está aquí desde la edad de meses. Él vivió aquí toda su vida, aquí en Valledupar. Él nació en el Huila, pero él se crió y fue acá. ¿Cuáles eran los sueños de pronto de él, los sueños que él tenía con su núcleo familiar? Últimamente había hecho un curso de vigilancia, quería ponerse a trabajar como de vigilante. Ya había terminado, pero no se dieron las cosas. ¿Cuántos hermanos tenía Lelé, era cuál? Ellos por todo son seis, cuatro varones y dos hembras. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.